Este lamentable accidente que se ha registrado en hora de la mañana. Totalmente destruido, terminó este tráiler tras la caída de rocas a la altura del kilómetro 98 de la carretera central. El hecho se dio exactamente en el distrito de San Mateo de Huanchor, en la provincia limeña de Huarochirí. Los conductores identificados como Eleo Salcedo Ulloa y Fabio Hermitaño Osorio, al percatarse del estruendoso ruido de la caída de rocas, no tardaron en escapar de los vehículos pesados para salvar sus vidas. De igual manera, parte del asfaltado de la vía quedó afectada. Ya que parte de la roca cayó en la carretera central. Decenas de vehículos quedaron varados por el bloqueo de la carretera. Además, las autoridades cerraron la vía por prevención. Estamos en el kilómetro 98 de la carretera central, en la zona de Cacray, distrito de San Mateo de Huanchor. Ya han habilitado la carretera central. Finalmente, la Policía Nacional de Carreteras habilitó la vía después de evaluar las medidas de seguridad. Así es, pero vamos con las imágenes precisas de esta, como le decíamos antes, en cuestión de un segundo, en cuestión de segundo, las propias maniobras de los choferes hicieron que ellos se salvaran, como ellos muy bien lo han dicho, de milagro. Milagro, los choferes que se han salvado de milagro tras la caída de las rocas en la carretera central. En segundo, se saca el cinturón, no lo piensa, se lanza por la vía y se libra de una muerte casi segura. Los trailers fueron impactados por esas enormes rocas que se desprendieron de la montaña en el kilómetro 98 de la carretera central. Se trata de Fabio Hermitaño Osorio. Ay, 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 miren ustedes estas imágenes porque de lo que dan cuenta es de la rapidez, los reflejos inmediatos de los choferes, de los conductores, quienes al ver lo que pasaba y casi, casi en segundos en realidad, ¿no? No lo piensa, ahí está en el momento que se saca el cinturón, se desabrocha el cinturón y se lanza. Escúchelo. Literalmente aplastados, totalmente aplastados los trailers. Gracias Dios, dijeron, fue lo primero que señalaron, gracias Dios, por haber sobrevivido cuando fueron sorprendidos en San Mateo por grandes piedras que aplastaron sus trailers. Entre lágrimas, no era para mí, no. ¿Quiénes son? Fabio Hermitaño Osorio y Eleo Salcedo Ulloa. Los conductores calificados y amigos que formaban parte de un convoy cuando fueron sorprendidos por estas enormes rocas. Hay que señalar que ocho puntos de la red vial están interrumpidos debido a las intensas lluvias, el tránsito vehicular en ocho puntos de la red vial nacional interrumpidos. Están en Ayacucho, Huancabelica, Huánuco, Lima, Piura. Ha precisado así su tran. Bueno, trailers destruidos y ellos, gracias a Dios, con vida. Y a su rápida reacción a esos reflejos que decíamos que les permitió sacarse el título, lanzarse y ponerse finalmente a buen recaudo de alguna manera. Gracias.